Ven por acá, antes de que te vayas. Aguas, aguas, aguas. Ven, ponme. Voltea aquel monitor, por favor. Gírame ese monitor. Ya sabes que aquí la gente es un tipo de persona que está buscando oportunidades para dañar la imagen de mis amigos. Entonces yo quiero que todo se aclare porque este video lo van a reproducir en muchos chats y mejor entérate por mí antes de que lo vean en otros chats. Adelante con la toma, por favor. ¿Qué video? Está Conan Big. Dame la toma completa. Acércala, acércala, acércala. Ahí estás, atrás de las gradas con una chica, no sé quién sea. Es Robertita, es Robertita. Con Robertita. Robertita, venga para acá, por favor. Seño. Antes de que se come esto de mala forma. Voy a decir una cosa antes de que venga. Se señala. Se me arrastró, Robertita. Te tiró al suelo. Hombre, chapoli. Sí o no te tiraste hasta el suelo. Pero no por ti, Conan. Fue por el perrito. Ahora sí, Robertita, ¿qué le platicaba Conan ahí? Nada, Chavi. Estábamos hablando sobre su perrito. ¿Cómo se llama? Ah, estaba hablando de que le pareció los huevos de... ¿Cómo dijo? Ya. Ya. ¿Qué le dijo? Este, estaba diciendo me te gusta mi perrito. Le dije, me encanta. ¡Oh! Que por cierto, me pidió unos huevos a la barbilla. Me dijo, oye, ¿cómo son los huevos a la barbilla? Allá, por Río Nilo, hermoso lugar. Sinceramente, un ducto. No es el Río Ramos. No, no, es el Río Nilo. Fíjate, que si acaso pusieran un ducto, se los juro y se los garantizo que en menos de un día se llenaría la presa. ¿Y por qué no llevas a Robertita que conozca ese río? ¿Te gustaría ir a conocer ese río? Vamos con la gaviota, claro que sí. Sí, ¿por qué no? Todas están invitadas. Todas que por generar. Ah, que por cierto, la gaviota ocupa células las madres. Células madres ocupa que las inyectan para la fibromalgia. Marquen al 81, 18, 10, 30, 31. Si me las venden, no importa. Pero yo lo que quiero es a ver si acaso le hago un tratamiento para ver si acaso o alguien que conozca de la enfermedad de la fibromalgia. Le voy a decir por qué. Yo interrumpí una plática de muchos doctores y les pedí de favor que por qué tantos años y tanto tiempo y mucha gente que tiene la fibromalgia y no la pueden, no la pueden solucionar. O sea, no hay una, sí, o sea, no hay un camino para poder calmar el dolor. Entonces, este, si ustedes saben de algo maravilloso y pueda arreglar esa, estoy muy preocupado por la gaviota porque a veces no puede uno, usted la conoce, bueno, en los últimos días la gaviota ha tenido que ser llevada al hospital porque está presentando problemas para caminar, le duele todo el cuerpo, ya pues obviamente está desesperada mi señora, pues es algo que desespera, ¿verdad? ¿Quién le dijo a la gaviota que tenía la fibromialgia? Un doctor con mucha experiencia y todo, pero de nada sirve la experiencia que los doctores tienen si no tienen el remedio de un tratamiento para poder calmar los dolores porque la fibromalgia dicen que al parecer no tiene cura, mucha gente dice que es emocional y que mucha gente dice que también es que porque se peten mucho a su organismo y se dañan ellos mismos y mi señora pues obviamente ahorita pues sí está sufriendo, ¿verdad? Pues es que de tanta cosa que le has hecho tanto tiempo que lleva contigo y tú pues a verdad como dijo ahorita el amigue ¿qué te dijo? Que eres bien tremendillo y mentirosillo. El hacer el amor no es enfermar, al contrario, el hacer el amor se siente bien.